Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comics Men, soy Paco y en esta ocasión vamos a platicar acerca de las filtraciones de los posibles comics que vamos a estar disfrutando por parte de Panini en nuestro país por ahí del mes de septiembre. Recuerden que nada de esto es oficial, simplemente son títulos que se han ido filtrando, es información que no está para nada confirmada y hay que tener todo eso en mente. La mayoría de las veces todas estas filtraciones se cumplen así que no queda de otra más que esperar y ver qué es lo que probablemente nos depara el destino para el próximo mes de septiembre. Recuerden que los datos que vamos a dar como números de páginas y precios pues tampoco están confirmados, asimismo las portadas que presentaremos simplemente están a manera didáctica, solamente a manera de ejemplo. Así que sin más ni más comencemos a ver todo esto y vamos a iniciar con los comics independientes de Panini. Comenzando con esta edición de Blacksat número 2 o Blacksat 2 titulado Al final todo cae. Esta edición sería un poco mayor a las usuales, tendría una presentación de 21 por 28.5 centímetros, serían 112 páginas y tendría un precio de 339 pesos. Para todos aquellos que gusten de Star Wars también tendríamos el Darth Vader en su volumen 7. Este sería un TPV pasta blanda tamaño normal de 200 páginas con un precio de 209 pesos. Asimismo, Stranger Things y su especial Calabozos y Dragones estaría a la venta probablemente en septiembre. 96 páginas, formato TPV normal, 139 pesos. Y miren, miren nada más esto que tenemos aquí. Conan el Bárbaro de Titán en su volumen 2. También en formato pasta blanda, 128 páginas, la continuación de la serie regular de Conan el Bárbaro por parte de Titán a un precio de 149 pesos. Estas ediciones las recomendamos infinitamente. Y bueno, pues otra cosa que recomendamos infinitamente son los clásicos de Conan el Bárbaro. Este será el volumen 19 a salir en septiembre. 256 páginas, este formato sí es hardcover, sí es pasta dura y supuestamente tendría un precio de 399 pesos. Y seguimos con Conan porque Panini probablemente en septiembre nos dé la gran sorpresa, la grata sorpresa de que va a estar publicando la serie de la espada salvaje de Conan pero versión Titán. Este material es completamente nuevo, completamente inédito en nuestro país y pues sería un formato grapa pero con medidas superiores a las usuales. Esta tendría una medida de 20 por 27.5 centímetros, constaría de 80 páginas y tendría un precio de 129 pesos. Habrá que estar bastante, bastante pendientes. Y bueno, pues sigamos con más filtraciones, más posibilidades para septiembre. Iniciaremos ahora con Marvel y este cómic llamado El viaje del superhéroe. Sería un TPB pasta blanda, esta tendría medidas de 21.5 por 33 centímetros, 112 páginas y un costo de 169 pesos. Otra cosa que probablemente estaremos viendo en septiembre es Old Man Logan por Bendis y Sorrentino. Esta sí sería un pasta dura de 152 páginas a un precio de 339 pesos. Y bueno, pues miren nada más esto que tenemos aquí. Se nos dice que probablemente en septiembre contaremos con el Omnibus de Punisher de Garth Ennis en su volumen 2. Me llama un poco la atención que lo hayan titulado de esta manera, aunque pues recuerden lo que ya les dije. Esto no es nada oficial, simplemente así se comunica, así se anuncia. Pero esto debería ser Punisher Max volumen 1 de Garth Ennis, no Punisher de Garth Ennis volumen 2. Este Omnibus obviamente sería formato pasta dura, constaría de 864 páginas y tendría un precio de 1,313 pesos. Otra cosa que también se nos menciona es el Black Panther. ¿Quién es Black Panther? Este formato sería pasta dura, constaría de 160 páginas a un precio de 349 pesos. Esta miniserie que redefinió el concepto de Pantera Negra. Otra cosa que tendríamos también, pero en formato pasta blanda, sería X-Men Captain Marvel La Venganza de los Groot, formato TPB pasta blanda, 112 páginas, 149 pesos. Y también el inicio de una serie regular de The Invincible Iron Man en formato también pasta blanda, 144 páginas, 169 pesos. Iron Man continúa y continúa bastante bien. Así mismo, no podemos olvidarnos de los floppies, ya que Amazing Spider-Man tendrá su número normal, su número usual, el número 19 de Amazing Spider-Man, 80 páginas, 79 pesos, formato grapa, ahí sí no hay pierde. Aquí tenemos un TPB pasta dura, titulado Marvel Pride Comunidades. Esta no sería igual a los otros Marvel Pride que han salido. Esta edición se trataría más bien de la comunidad latina en Estados Unidos, representada por algunos superhéroes. 144 páginas, este pasta dura tendría un precio de 339 pesos, supuestamente. Y bueno, pues así mismo, las series regulares, las series mensuales, no se salvan de ninguna manera. Los tomos números 36 y 37 de X-Men estarían también circulando a un precio de 169 pesos y 159 pesos, respectivamente. Ya sabemos que salen dos por mes, así que aquí los tenemos, solamente son portadas a manera de ejemplo. Y bueno, pues otra de las cosas que sorprendieron gratamente en estas filtraciones es el anuncio del ómnibus de Ultimate Spider-Man por parte de Brian Michael Bendis y Mark Bagley. Este ómnibus que ha sido muy, muy solicitado por toda la comunidad lectora tendrá un precio de 1513 pesos, supuestamente, y constará de mil páginas. Esto, esto está muy solicitado, ha estado muy, muy buscado y que bueno, que probablemente lo tendremos en circulación por ahí de septiembre en nuestro país. Y bueno, pues hablando de clásicos, otra cosa que se nos presenta sería el X-Men Genesis Mutante 2.0 de Chris Claremont y Jim Lee. Sería un pasta dura en tamaño normal de 200 páginas y costaría 379 pesos, así como lo oyen. Asimismo, más de los X-Men, pero en este caso en formato pasta blanda, X-Men Days of Future Past Doomsday costaría 149 pesos y tendría 112 páginas esta edición. Más formatos pasta blanda, Carnage Reigns. 192 páginas, 209 pesos esta serie, como dije, pasta blanda. También la continuación de Strange Academy en su volumen 3, otro TPB pasta blanda de 144 páginas a un precio de 169 pesos. Otra cosa que se nos menciona para septiembre probablemente es el Marvel Boy de Grant Morrison. Esta serie fue parte de la línea Marvel Knights a inicios del siglo XXI. Y pues la presentación que se nos estaría brindando sería de un pasta dura de 160 páginas conteniendo toda esta miniserie a un precio de 349 pesos. Pero eso no es todo, porque vean nada más esto que se nos va a ofrecer. Punisher Polvo Blanco de Mike Barron, así como lo oyen. Esto que tenemos aquí no es una novela gráfica, no es un especial. Son los primeros 7 números de la serie regular que tuvo Punisher a finales de los años 80. Su primer serie regular, Panini nos lo estaría presentando en formato pasta dura. Y esta edición constaría de 176 páginas a un precio de 349 pesos probablemente. Mike Barron y Klaus Jansson, no se puede ser más Punisher que esto que estamos viendo en pantalla. Y bueno, pues las anteriores filtraciones, obviamente de Marvel, vámonos ya con DC Comics a ver probablemente que tengamos por parte de esta editorial. Iniciamos con un tomo más de la colección Batman Legends of the Dark Knight. En este particular caso, el cómic traería Batman, Destiny y The Sleeping. Así como lo oyen, 144 páginas, 339 pesos en formato pasta dura. Otra pasta dura que también tendremos sería el Superman Batman de Supergirl from Krypton. Este arco argumental ya es todo un clásico y fue realizado por el legendario Michael Turner al dibujo y Jeb Loeb escribiendo los argumentos. 176 páginas, 349 pesos en formato pasta dura probablemente en septiembre. Asimismo, tendremos otro pasta dura, pero este con medidas superiores a las normales. Sería de 18 por 27 centímetros y se titula Shazam! The Monster Society of Evil. Realizado por el genial Jeff Smith, esto tendría un costo de 423 pesos y 240 páginas supuestamente. Asimismo, septiembre podría ser el inicio de la serie regular actual de Wonder Woman, escrita por Tom King. Este sería un TPB pasta blanda de 168 páginas y un precio de 179 pesos. Otra serie que continúa sería Boys on Ivy en su volumen 2, 160 páginas, 179 pesos formato pasta blanda. Asimismo, se nos dice que probablemente contemos para septiembre con Batman & Son por parte del genial Grant Morrison. Este sería un pasta dura de 384 páginas y un precio de 629 pesos supuestamente. Hablando de más series regulares, contaríamos con el nuevo tomo de Action Comics titulado Del Infierno y De Regreso. TPB pasta blanda, 176 páginas a un precio de 189 pesos. Otra serie regular que también estaríamos teniendo ahora en septiembre probablemente es The Flash. Flash ha estado siendo publicado de manera constante en México y pues bueno, Panini no ha estado fallándonos en ese sentido. TPB pasta blanda, 160 páginas, 179 pesos probablemente. Y bueno, pues miren nada más lo que tenemos aquí en formato DC Pocket. En septiembre supuestamente le tocaría el turno a B4 Vendetta de ser publicado así, de ser publicado en este formato de 15 por 22 centímetros. El formato ha estado llamando la atención. Supuestamente tendría un precio de 229 pesos, habrá que ver porque son casi 400 páginas las que se anuncian por parte de esta edición. 368 para ser un poco más precisos. Así que bueno, tendremos esta obra, este clásico de Alan Moore, supuestamente publicado dentro de no mucho. Y ahora vámonos con un formato grapa porque probablemente estemos contando con la guerra de Gotham entre Batman y Catwoman para septiembre. Pero como dije, en formato grapa, 80 páginas, 79 pesos, probablemente solo sea uno más, un número más en la serie regular de Batman. Otra cosa que también se nos ofrece, también por parte de Alan Moore, como pasó con B4 Vendetta, sería Top Ten Companion. Ya vimos que hace no mucho nos dieron la serie regular de Top Ten, nos dieron un recopilatorio bastante, bastante genial de esta serie de Alan Moore. Bueno, pues ahora tendremos este titulado Top Ten Companion, sería un hardcover, sería un pasta dura de 488 páginas, supuestamente un precio de 789 pesos. La serie regular de 100 Bullets también tendrá su segundo tomo supuestamente. Esta gran, gran colección por parte de Brian Azzarello y Eduardo Rizzo contará con 416 páginas a un precio de 699 pesos y con medidas iguales a las del tomo anterior. De 20.5 por 31 centímetros. Y miren nada más esta sorpresa que se nos da. Tendremos otro hardcover con medidas también bastante grandes de 20.5 por 31 centímetros, pero en este caso conteniendo el arco argumental de Green Arrow realizado por Kevin Smith a inicios del siglo XXI. Este cómic es bastante bueno y lo recomiendo ampliamente, se lee muy muy genial. Supuestamente este hardcover tendría un precio de 639 pesos y contaría con 384 páginas, así que habrá que estar muy pendientes de ver si esto se cumple o no. Y bueno, pues otra edición que sorprende gratamente aquí entre las filtraciones es Superman Space Age de Mark Russell. Esto sería un TPB pasta blanda de 256 páginas a un precio de 299 pesos. Raro que no haya sido un hardcover, pero bueno, supuestamente, recuerden que todo esto no es oficial y está anunciado como un TPB pasta blanda. Continuamos con otro pasta blanda, pero este sí es continuación de una serie regular, Green Lantern continúa. En esta ocasión el tomo 2 tendría 168 páginas y un precio de 179 pesos. Esta simplemente es continuación de la serie regular de Green Lantern. También para todos aquellos que estén llevando Injustice, bueno, pues saldría el nuevo número Injustice año 2 parte 1 por parte de Tom Taylor en TPB pasta blanda. Este sí no tiene nada, nada de extraordinario. 144 páginas, 169 pesos para todos aquellos que estén llevando esta clásica saga. No podemos olvidarnos en ningún momento de los formatos grapa, los formatos floppy World's Finest. Batman Superman continúa y continúa bastante fuerte con su número 11, 79 pesos. Ya saben, formato grapa, ahí sí no hay pierde alguno. Y bueno, pues como les dije, esto no es oficial, todo esto es un gran supuesto. Vamos a ver qué se cumple, qué no se cumple, pero por lo pronto los invitamos de la manera más cordial que nos es posible a dejarnos en la caja de comentarios qué piensan acerca de estas ediciones, cuál llama su atención, qué cosa realmente les gustaría de todo esto que sí se cumpliera. Coméntenlo, díganlo, tienen toda, toda esa caja para poner en libertad lo que ustedes quieran y opinen al respecto. Hay muchas cosas aquí que llaman poderosísimamente la atención. Digo, yo qué más puedo decir con esos Punishers que nos están brindando. La verdad, estoy más que satisfecho. Asimismo con el Conan y con muchas otras cosas que se nos dicen. Pero bueno, pues habrá que esperar, habrá que ser pacientes para ver los anuncios de manera oficial por parte de Panini y pues enterarnos de qué fue lo que realmente se cumpliría de todo esto. Por el momento, esto es todo lo que tenemos el día de hoy aquí en Comics Men. Si existiera algún cambio, novedad o eventualidad en lo referente a estas filtraciones, estaríamos anunciándolo lo más pronto que nos sea posible, gente. Cuídense mucho, pásenla excelentemente bien y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.